¡Hola, Luis! ¿Cómo están, amigos, amigas, amigues? Oye, miren, les quiero hacer este video, chiquillos, porque es importante hablar de estos temas. Yo hoy día me encuentro en el Hospital San Borja, ya, más específicamente en el control en Fundación Arrara. Ya, para todas las personas que no conocen Fundación Arrara, la Fundación Arrara se dedica a todas las enfermedades de transmisión sexual o infectología, y más bien, donde te atienden y te entregan y te controlan tu estado del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Les quiero contar que yo me atiendo acá exactamente hace 8 años, yo soy VIH positivo hace exactamente 12 años, pero antes me atendía en la parte privada y después la perdí por irresponsabilidad, y después terminé acá en la Fundación. Algo que tengo que decir de acá de la Fundación, en verdad, que es un servicio completamente gratuito, ya, para la gente que vive en la comuna o que tenga determinación en el sector. La verdad es que la Fundación es una organización dentro del hospital que te presta un servicio de controles, de exámenes, antes era más complejo que tenía que ir a hacer los exámenes del barro luco, ahora lo hacen acá mismo, todo discreto y buena onda. Así que yo en verdad agradezco, tienen un vacunatorio, y hoy día también me pusieron las vacunas, me puso la vacuna del mono, 28 días más me tengo que poner la otra del mono, y siempre muy bien atendido, te entregan los medicamentos, tiene una farmacia exclusivamente para entregar los medicamentos para una completa discreción para las personas que a veces se sienten un poco complejas o complicadas con el tema de este estado, ¿no? Igual yo invito a la gente que se relaje un poco, la gente que viene, porque todos los que estamos ahí, estamos en las mismas, y no pasa nada. Yo creo que lo importante es controlarse, venir a ver a médicos, venir a las fechas que dan. Pucha, no sé, yo ya estoy a los seis meses de los controles, entonces cada seis meses me citan, tengo mi carga viral indetectable, entonces es sumamente bueno. Yo en verdad que recomiendo muchísimo para los que puedan y los que no están integrados, yo cualquier consulta y duda, con consulta en la página web, voy a poner la información de las redes sociales, de todo, de la Fundación Ararán, para que ustedes conozcan, y se pueden orientar. Y si alguien tiene dudas, consulta, chiquillos, chiquillas, hay organizaciones y fundaciones que hacen exámenes rápidos del VIH, hacen exámenes de ITS, así que cualquier consulta o duda, yo voy a estar respondiendo. Yo feliz, usted sabe que yo, para mí, es un tema, yo siempre lo he hablado, el tema del VIH, para mí no es tema, pero creo que hay que crear una educación hoy día. Hoy día hay mucho change sec, que esto, drogas con sexo, y que hay otra enfermedad de ITS más allá del VIH. Ya, acuérdense que el VIH indetectable es igual, intransmisible, pero hay más enfermedades de transmisión sexual. Así que, a cuidarse, chiquillos, a usar forritos, ya, eh, y eso, eh, usen el PREP para las personas que están sanas, están baratísimos, ahora se pueden conseguir, incluso gratuitos acá en Chile. Así que les mando un besito, y esa es la historia de la Fundación Ararán, acá en Santiago de Chile. Chau, chau.